La verdad, el Mundial fue un Mundial atípico, normal de lo que venía siendo. Seguramente, el Mundial lo gana el que mejor juega. En esta cuesta no fue eso, sino que salió campeón de Italia, cuando Italia no era el favorito, sino que era Argentina, con otros equipos, con Francia. Y la verdad que Argentina quedó afuera, Francia lo mismo, perdió la final, contra una Italia que no tenía ninguna chance como para estar ahí candidata para ganarle. La tenía ganando. Habiendo también vivido la forma esta que hubo en Italia, el Calciérnopoli, donde venía con un gran problema a nivel fútbol en su país. Pero bueno, esto es fútbol y bueno, la realidad es que esta que se dio campeón en Alemania y nosotros tuvimos una excelente selección, nos fuimos en cuartos de finales con el hecho de los penales, ¿no? Pero bueno, los penales también son parte del fútbol y del partido, así que no está bueno lamentarse sino saber hacer un análisis y el análisis dijo que bueno, que este fútbol y en 90 minutos no pudimos ganar, fuimos en los finales y quedamos afuera del mundial donde no solamente nosotros, sino que toda la Argentina y el mundo nos miraba como 100 candidatos a ganar el mundial.